Hoy, las acciones violentas ocurridas en Espinar, condenamos el secuestro del fiscal y además la quema de propiedad privada ocurrida luego de que la policía abriera fuego contra la población civil como lo han reportado varios medios de televisión. Asimismo, denunciamos que hay un conjunto de organizaciones en Espinar, como la Vicaría de la Solidaridad, que vienen denunciando el sembrado de pruebas por parte de la policía en pleno estado de emergencia. Nosotros, como militantes de esta organización, hemos luchado por los derechos humanos y lo seguiremos haciendo, el primero de ellos, el derecho a la vida. Tierra y Libertad denuncia el día de hoy la manera violenta y arbitraria con la que se ha detenido a Óscar Moyo Huanca, alcalde de Espinar. Óscar Moyo Huanca es un alcalde democráticamente electo por el voto ciudadano y la manera arbitraria con la que el gobierno ha decidido detenerlo ha supuesto un violentamiento a la voz legítima del pueblo de Espinar y además está bloqueando la posibilidad de una salida dialogada y concertada a un conflicto. Queremos denunciar además que se están cometiendo un conjunto de irregularidades desde la detención de Óscar Moyo Huanca hasta el día de hoy. ¿Qué cosa está ocurriendo en nuestro país, señores? ¿Nos hemos olvidado acaso qué supone la ruptura del orden democrático? Exigimos la inmediata libertad del alcalde de Espinar, Óscar Moyo Huanca, como condición fundamental para la generación de un diálogo. Esperamos que este proceder no sea el proceder en Cajamarca. Tenemos reportes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y de Prensa Alternativa que existen pruebas claras de violencia y agresión de parte de la policía a la sociedad civil cajamarquina. Asimismo denunciamos la persecución judicial que existe contra el presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, Gregorio Santos, y contra el Coordinador Nacional de Tierra y Libertad, el señor Marco Arana Segarra, junto con 55 dirigentes más. Existe una voluntad de la población y de los dirigentes en Cajamarca de protestar, pero de manera pacífica.